¿Qué es el convenio de la ciudad de Paysandú? Vamos a continuar con este convenio, son los principales colectores, pozos de bombeo y sin duda también tenemos prevista ya con un proyecto que estuve conversando en la Dinama y en el Ministerio de Vivienda, pronta para salir la autorización ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales, que sin duda es lo que va a permitir definitivamente cerrar el circuito del ciclo de las aguas saneadas, devolviendo ambientalmente aguas tratadas, sustentables y con un cuidado del medio ambiente, que vamos a vertir al río Uruguay. El organismo continúa, es una política permanente, poder dentro de los recursos que tiene, seguir construyendo el saneamiento en todo el interior del país, tenemos obras muy importantes en distintos departamentos, pero sin duda aquí hay una prioridad también que Paysandú tiene y es esta infraestructura principal ya instalada, bueno, aprovechémosla, optimicémosla y demos la posibilidad a la mayor cantidad de sanduceros justamente de poder conectarse, poder construir las redes de gravedad y estos barrios que nosotros estamos firmando hoy en este convenio justamente lo que van a posibilitar, sin duda, con fondos de la OCE, pero con fondos que también colabora la Intendencia y acá rescato justamente la coordinación interinstitucional, el acercamiento entre los gobiernos departamentales y los organismos nacionales como la OCE que posibilitan potenciar recursos, coordinar institucionalmente y poder aportar soluciones definitivas para la población que es nuestro gran objetivo. En particular, en la medida que probamos concretar todos estos barrios que en principio esta primera etapa son los que podemos técnicamente conectar por gravedad a los principales colectores que tenemos, va a permitir también una cifra estimada de una cobertura que se amplía del orden de un 30%. Para mí es un día realmente histórico, en lo que tiene que ver a lo que estamos en el día de hoy, suscribiendo como relacionamiento a la Intendencia a un proyecto que hace años se venía acariciando, se venía manejando por parte de los vecinos, pero por suerte se pudo concretar. Esto es una realidad, ya hemos firmado el documento, ahora convienen los aportes que tenemos que hacer una y otra institución. Nosotros hemos comprometido en forma permanente lo que va a ser el trabajo de una retroexcavadora, también áridos, también exoneraciones, lo que tiene que ver a tributos y a tasas. O sea, aportarle un monto oscilante en un 40% cada una de las obras que se van a ejecutar. Y eso está en los resultados de los análisis que hemos hecho en colaboración precisamente con Cooperativa, que ya tenemos esa experiencia y realmente que es algo de un valor muy importante en la parte económica, que facilita, que ayuda sensiblemente lo que significa la construcción de estas obras de saneamiento, que son realmente algo que van a mejorar en forma muy sensible la calidad de vida de todas estas barriadas de Paisandú. Y ahora hacerle seguimiento de lo que va a pasar. También nuestra alegría, nuestra satisfacción por haber firmado el convenio, sobre el cual también la Intendencia va a colaborar, en lo que significa el agua potable para la zona de la barriada, esa gran barriada que tiene por centro la Escuela 15. Y realmente son decenas y decenas de familias, como en los otros casos de los otros barrios de Paisandú, que se van a beneficiar con el saneamiento. Aquí también, en este barrio que tiene la Escuela 15, o la zona de la Escuela 15, se van a beneficiar todos los vecinos con ese logro inconmensurable, que tiene un valor incalculable, que es tener en su propio domicilio la posibilidad de abrir una canilla y que salga el agua potable en sus hogares. Y ese apoyo integral que va a dar la Intendencia también va a redundar en una celeridad en el comienzo de las obras. Exactamente, sí, exactamente. Apenas terminemos esto, vamos a distribuirle justamente el acuerdo a las distintas comisiones de los barrios que han trabajado en esto, para que se acerquen a OCE, a efectos de comenzar a armar ese ajetreo que vamos a tener que llevar adelante, ese trabajo que vamos a llevar adelante, en función a que aquí participan a partir de ese convenio. Este es un convenio marco, en el cual se van a apoyar los convenios, digamos, de cada uno de los barrios. Y donde va a estar OCE, con la agencia, con la sucursal de Paisandú, nosotros como Intendencia Departamental y los propios vecinos mancomunados en las distintas comisiones que han trabajado en este tema.